El taco millonario es un taco de nivel alto y vean muy bien vamos a apuntar bien así como que apenitas un milímetro abajo del 7 y la otra flechita que apenas roce el efecto puede ser arriba o aquí abajo que es la más fácil que va a ser aquí arriba o abajo esa es la más fácil vamos a ponerla aquí abajo o sea la rayita en la mitad del círculo rojo así y le damos con toda la fuerza del amor del mundo y vean lo que vamos a pasar vamos a darle contra la fuerza y vean que fácil que es ganar aquí ahí va ahí va y se desvió listo vean que fácil ganamos aquí va acá ella siempre va a caer en las tres primeras de arriba o en la del centro de abajo que son las siempre las efectivas como las que siempre caen chicos vamos a ir a probar con otro taco más de nivel más bajo que es el de que puede todos pueden llegar aquí que es el taco oveja y vamos a ir a hacer el mismo tiro para que aquí no solo con un taco de nivel alto comienza a salir y con legendarios así vean ese ya taco es nivel bajo y vamos a hacer el mismo tiro vamos a hacer dos tiros con este taco oveja vean ahí mismo arriba o abajo pero vamos a ponerla aquí abajo para empezar con este y vean ahí mismo va a caer la bola donde cayó la otra vean dónde va y vean dónde va y fue a caer así de fácil vamos a hacer otro intento pero vamos a cambiar la dirección y hacer con el tiro con el efecto viejo que es el efecto arriba recuerda que habían dos efectos el de arriba que es como en diagonal hacia el otro orificio y el que está en el puro centro así totalmente fácil son los dos y vamos a cambiar el efecto arriba arriba o abajo y decimos el de abajo ahora toco el de arriba de los dos con el taco oveja vean que fácil es ahora le damos con toda la fuerza y allá va es totalmente fácil chicos para aquello que dice que solo se está logrando con tacos buenos aquí estoy traiendo casi cuatro formas de hacerlo ojo pero si no tiene ni plata para comprarte el taco oveja voy a enseñarle cómo ganar con el taco principiante nueva aquí